Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No Thinking Design, una serie de episodios donde detallaremos el proceso de materialización de una idea a proyecto de software. Queremos utilizar la metodología llamada Design Thinking para intentar convertir nuestra idea en una oportunidad real con clientes reales. ¿Nos acompañas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué no? Pues esto lo va a ver muy continuado, ¿no? Es como el que ahora empieza Juego de Tronos, ¿no? Por la temporada 1. Todo le va de principio a fin. Todo le va todo rodado. Claro. Pero nosotros aquí, esperando un año, bueno, dos años esta vez, pues claro, vas un poco como mareado, porque ¿quién era este? ¿A este cómo que vuelve a estar? Si yo pensaba que estaba muerto, ¿sabes? Claro, claro, claro. Pues aquí un poco también, ¿no? ¿Cómo que esto de WePodcast? Si estuve yo me pensaba que estaba muerto, ¿no? Efectivamente. Y bueno, yo me acordé de él recientemente, bueno, recientemente hace un mes o algo, porque me pasaron el cobro del dominio.io. Claro, porque te pones a poner dominio fashion.io.io. Y vayas a blazo. De Ohio. De Ohio. Y digo, ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Toda internet me factura, no qué? Pues eso. Y ya llevaba días diciendo, hostia, tenemos que ver qué hacemos con este proyecto, porque está ahí Walking Dead, este. Y tenemos, o sea, tenemos dos proyectos muertos vivientes en uno. Uno que es el WePodcast.io y el otro en la serie de Nothing King Design, ¿no? Uno, uno, tienen vidas paralelas. Sí. O si quieres, muertes paralelas. Muertes paralelas. Y, bueno, oye, ¿no? Hemos quedado... Hablamos y hemos dicho, oye, ¿pero de qué vamos a hablar? ¿No? Y es un poco sorpresa, porque ninguno de los dos hemos hablado antes de nada, ¿no? Y vamos a ver qué decidimos, qué hacemos con esto. Porque puede ser una temporada de un solo episodio. Así, pero así en frío. No vamos a debatir esto en la intimidad ni nada. No, no. Que la gente piense que está preparado. Tal cual, porque, ¿qué pasa? Si lo debatimos en la intimidad, yo creo que si lo matamos, ya ni grabamos el episodio. Entonces, la gente se va a quedar con... Pero, ¿y eso? ¿Qué quedó así medio colgado? Pues lo aprovechamos y lo hacemos aquí. Que, oye, que sobrevive. Pues nada. Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena. Entonces, para poner un poco en contexto, ¿qué hemos hecho? Intentamos hacer un proyecto basados en la metodología Design Thinking, ¿no? Basada por varias fases. Había la fase de empatizar, ¿no? Con el cliente, donde nosotros aprovechamos y grabamos varios episodios con podcasters. Y nos contaron sus cosas. Y nosotros intentamos extraer lo que creíamos que venían a ser soluciones para los problemas de los podcasters, ¿no? Problemas con el podcasting, ¿no? Porque, bueno, vamos a centrarnos un poco. Sí, sí, sí. Solucionar el subido. No. Entonces, ¿qué intentamos hacer después? Era validar la idea. Para validar la idea hicimos una web, ¿no? Nos inventamos una marca, que era WePodcast, con el dominio este súper caro, wepodcast.io. Y ofrecimos como el producto, como, bueno, pues mira, va a solucionar esto, 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 para ver qué personas compartían esas inquietudes, ¿no? De que, pues, ¿qué dijimos? Que, espera, lo estoy abriendo, ¿eh? Que sea fácil para las personas, ¿no? Sobre todo para los invitados. Correcto. Que la calidad del audio que se envía, pues, sea buena, ¿sí? Y sobre todo el tema de no perder las grabaciones, ¿no? Que era lo que quizá preocupaba más al podcaster de, oye, tengo una entrevista, quiero que te salga todo bien y no me puedo permitir el lujo de que la plataforma me pierda la grabación. Correcto. Vale, centramos eso. Y un, bueno, que nos dejasen información, si querían, bueno, que nos dejasen su correo, si querían, pues, más info y tal. No me acuerdo el número exacto de la gente, tendría que escucharme los primeros episodios, pero el recibimiento fue, estuvo bien, ¿no? De la gente que visitaba, la gente, bastante gente, ¿no? El porcentaje era alto, no sé si era de un 15% de que pedía información. Lo que preguntando expertos nos dijeron, pues, está bastante bien. Y, nada, y en el último episodio lo que hicimos fue, oye, pues, venga, decidimos, ¿qué hacemos? ¿Tiramos adelante o no? Y dijimos, sí. Vamos a construir el primer prototipo, ¿no? Las primeras funcionalidades reales. Y lo vamos a basar en Lowit, ¿sí? Correcto. Vale. ¿Qué pasó? Bueno, pues, que por ahí el ánimo y las ganas fueron poco a poco bajando, ¿no? Tú implementaste la parte de cobro, ¿no? De ofrecer planes para apuntarse. Sí. Yo empecé, que de hecho, de hecho lo hiciste con lo de Google, ¿no? Google Cloud. Funciones allí y serverless, no sé qué historias allí. Sí, hice algo en Firebase con, bueno, en fin. Sí. Sí. Y yo, pues, también toqué algunas cosillas, el grabar cada uno por separado, bajarte en WAP, algunas de las opciones. Pero se quedó todo así, a medias. Correcto. Con lo cual, estamos que, no sé. Estamos en el periodo de asumir el fracaso. Puede, puede. ¿Tú cómo lo ves? Joder, pues estoy tragando saliva. ¿Qué quieres que te diga? Eh, no sé. El otro día hablábamos de ese, ¿no? Con una invitada, que igual era hora de, ¿no? Que había ese sesgo de no abandonar las cosas, ¿no? Porque ya estabas casi, 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 casi no la abandono. Y era algo, ¿no? Un sesgo, un sesgo cognitivo de nuestro cerebro, ¿no? Que igual estaría bien no agarrarse a eso y decirlo, oye, pues mira, ya está. Yo es que creo que aquí es todo lo contrario, ¿no? O sea, el sesgo ese que te da el, el, tu, tu rasgo primitivo de supervivencia, ¿no? A mí en este caso me dice que lo que hay que hacer es abandonar. A ti ya te está apretando de, oye, huye de aquí. Huye, huye. Corre, corre que hay leones. Bueno, ¿qué dificultades hay ahí? Bueno, pues de hecho que la plataforma con la que nos basábamos, que era Lowit, la plataforma de videoconferencia, ya no anda en tan buena forma como hace un año. Bueno, anda con la misma buena forma, pero... Creo que a veces era menos. Sí. Entonces, ahí sí que preveo yo un trabajo extra, también un trabajo extra de acordarte de cómo iba todo, ¿no? Y eso es un problemón. Cosas buenas, que tampoco he visto ninguna otra plataforma que haya salido que diga, mira, ¿ves? Ya está, ya nos han pisado. Hay las que había, siguen las que había, lo que es bueno, ¿no? Porque veo que si alguna hubiese cerrado, pues me daría que pensar que quizá la idea tampoco era buena del todo, ¿no? No sé. Tú lo ves muy claro que, ¿no? Oye. Pero no por la idea en sí, sino por el manpower que tenemos detrás. El manpower es escaso. Por eso, por eso, por eso lo digo. No lo digo por la idea, la idea en sí está bien, pero el manpower que hay detrás es escaso. Entonces, claro, juntamos las dos cosas y es difícil que salga algo... No sé. Sí, sí. Esa es la realidad, esa es la realidad. Yo ahora estoy en un conflicto de emociones encontradas. A mí eso me pasaba hace un año. Hace un año le tenía cariño al podcast y como sabía que tenía muertes paralelas, pues decía, es una pena, ¿verdad? Porque el podcast tenía buena pinta, podía tener su gracia y, claro, no quería que muriese el proyecto porque tampoco quería que muriese el podcast. Pero, claro, después de un año... Sí. Le he perdido apego. O sea, ya no... Sí. La distancia, la distancia. No sé. Igual... Igual... No sé. Bueno, tú, a ver, si solo que uno de los dos quiera dejarlo, ya está. O sea, tampoco hace falta... No hace falta de contento. No hace falta de consenso. Si... Claro, si Manpower, si se va a la mitad, pues ya... ¿Sabes? Es que me sorprende que no... O sea, a ver, a ver. Ale, si yo contigo a muerte, bro. Pero... Yo contigo a muerte, bro. Pero, pero, ¿por qué? O sea, pero... ¿Qué te lleva a saltar? O sea, yo estoy viendo un precipicio. Y veo que si mi bro salta, yo salto detrás. Pero... Pero no entiendo por qué mi bro quiere saltar. O sea... No sé, yo es que no veía buena idea que... Que nos iban a dar dinero. O sea, ya sabes que me muevo por dinero. Sí, no, sí, sí lo veo. Pero es que, hombre, te puedes dar dinero porque la hostia va a ser inconmensurable. Y pues hay gente por... Que pague por verlo. Pero... Bueno... Bueno, toca asumirlo, eh. Toca asumirlo, Juanjo. Me toca ser consciente, sí. Al final, aparte, con el producto que iba a sacar, o sea... Basado en intentando sacarlo por aquello del manpower, intentando rescatar piezas de low-wit y demás, es que no lo veo. Ya. No lo veo porque al final va a construir eso con palicos y cañicas, ¿no? Y si... Sí, pero eso era hasta llegar al primer millón de euros. Después ya contrataríamos gente. No puede hacer más. No puede asumir más caca de la que puedes llevar. Pero por otro lado es que si tuviera éxito, iba a ser guay de ver eso luego. Pues no sé. La verdad. A ver, tú... No, a ver. Tú no quieres seguir por este sendero. No es que no... Aunque yo vaya... No es que no quieras. Irías así un poco... Oye, estás seguro que es por aquí. Oye... No, no. Vamos a ver. No es eso. No es eso. Yo... Digamos que... Si hay que hacer otro push, otro impulso, otro empujón, se hace un empujón. Pero uno. Pero... Yo... Porque tú lo ves. No, no. No quiero gastar. Es que... Es que no lo sé. Es que yo veo que el camino largo no es de un empujón. Son varios empujones. Y no sé... Y en tiempo no sé cuánto es. En tiempo hace falta tiempos. O sea, para hacer el 80-20. Para hacer el 80% de lo que queda sería poco tiempo. Pero para ir puliendo los detalles y historias, ya sabes que... Que sería enredar cada noche y... Pero tú crees que puedes... A ver. Pero tú crees que puedes tener algo funcional en poco tiempo? Bueno, yo... La plataforma lo dejé. O sea, lo que programé. Pues ya te digo. Ahora ya exportaba el audio en MP3 y en... Y en WAP. Había hecho el rediseño un poco de la interfaz. Podías poner los sonidos, las intros con fade, fade in, fade out. A ver si... A ver si yo de hace un año no me acuerdo. Estaba hecho y... No, no, no. Quedan cosas, quedan cosas, ¿no? Pero... Pero... Tampoco tantas, ¿sabes? O sea, que estaban carrelados. Pues lo de las ondas también salía, cada uno, su onda, ¿sabes? Más o menos el fake de Interficies que hicimos cuadraba ya con lo que se tenía. Sí, más o menos estaba. Pero bueno, da igual. O sea, tampoco es si estás haciendo a 200 metros de la meta. Tampoco es más bien las ganas. Hombre, hay una diferencia, ¿eh? Entre que estás bien a 200 metros de la meta hay diferencia. O sea, es que aquí no es... Yo pensaba que estábamos a kilómetros, de la meta. No, no, pero bueno, ya te digo, con una interfaz cambiada, esto sí, pero bueno, Lowit ha sufrido el paso de los años, ¿vale? Pues esto graba a disco, los sonidos ya que metías tú pues se enviaban por los canales correctos para que los oyes en los otros pero no se mezclara con tu grabación, ¿sabes? En el tuyo, bueno, todas estas cositas ya estaban, pero ya. Bueno, ahí está, está en este punto y tú tenías hecho lo de los planes, ¿no? Lo de... Sí, sí, recuerdo que estaba, bueno, tendría que recordar mejor cómo estaba, pero eso aparte sí recuerdo que la hice, lo de los planes, sí, sí, había algo hecho de los planes y los pagos y todo eso, sí, con Stripe y todo aquello. Entonces, está en esto y ¿qué calculo yo? Que quedan pues unas 50 o 60 horas de trabajo. Eso te lo compro. Son muchas, ¿eh? Para la disponibilidad que tenemos. Sí, correcto, pero te lo compro. Bueno. Pero el siguiente paso, yo es que siempre veo difícil el siguiente paso. Hacer la aplicación, creas que no tiene su parte, pero el siguiente paso es el que es complicado. ¿Qué lo vamos a hacer y ahora qué? Bueno, pues entonces se ofrece a gente que lo pruebe, beta. Vale. Beta o con precio, pero precio especial, ¿no? De las funcionalidades. Sí, casi lo que quedará es ver qué entra en el plan free, qué es lo que entra en el plan de suscripción, ¿no? Y gestionar eso. Bueno, pues nada, para ver, ¿por qué venía yo a no saltar y acabo saltando? Siempre me hacen lo mismo. No me estoy convencido y dije, venga, balones fuera, ya está. Venga, a mi casa la playita, un daiquiri, ponme un daiquiri. Y resulta que no, que acabo, que acabo con el cubat de agua y con remangado y doliendo me las riñones. O sea, ¿esto qué es? bueno, oye, a ver, que no, que si no, que no, a ver, si no apetece, no. Si es que no apetezca, joder, es que hay que verlo. O sea, una cosa es que tuviera una, yo que sé, que estuviéramos, pero es que pensaba, en serio, que recordaba que estaba, no recordaba que estuviéramos tan cerca. No, pues el verano pasado se quedó congelado porque, ¿sabes? Yo hice eso y ya no quedamos más para discutir si así o si así y tal y nos han salido mil cosas. Tú tenías exámenes también de, de tus plazas, tampoco estabas para, para, para meterte en según qué fregados. Yo podía haber continuado, pero no lo hice, ¿sabes? Porque estaba sin, sin tirón. Contabas, contabas con esta reunión para el marronón. Claro. Bueno, ¿le damos otro episodio? Venga, vamos a darle otro episodio, pero necesito una demo. Vale. De lo que he hecho. Vale. Y recordar lo que he hecho. Vale. Y en el próximo episodio se dilucida, o se hace, o... Gran final. O a la mierda. Pero así, ¿eh? Y no, pero voy a venir con los oídos tapados, que lo sepan. Hola, no te oigo, Ale, no te oigo. Que no, fuera, córtalo todo. Sigo pudiendo acceder a WePodcast. Dale, baja el dominio. Así, cojado. Me da igual lo que me diga. Vale, pues quedamos así. Entonces, ya os quedáis con la duda. Esperamos que esta vez no sea un año más. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Nos seguimos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.